Letra muerta para las autoridades del Salto Jalisco ha sido la ley para liberar a las mujeres de la violencia, puesto que no existen políticas públicas de operación ni de difusión, ningún protocolo propagandístico ni disposición de las autoridades para aplicarlo, incluso del Estado, en el caso de la Fiscalía o de las dependencias médicas o de asistencia social para atender y dar aviso al presentarse un caso de violencia contra las mujeres, por lo que el fenómeno en el Salto Jalisco prácticamente se ha duplicado en lugar de disminuir. Escuchemos a Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental. Nos preocupa mucho la situación del incremento de la violencia contra la mujer, sobre todo en lo que llevamos del año pasado y este, que es totalmente alarmante y preocupante, y más que como el Salto está dentro de los ocho municipios con alerta de género impulsada el 8 de febrero de este año por el gobernador Aristóteles Alvaro, pues nos hemos dado cuenta de que existe un total desconocimiento de la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia. Aunque la autoridad no se preocupa, los ciudadanos organizados llevan a cabo foros y talleres de difusión y comprensión de la ley, así lo comentó Raúl Muñoz. Se carece de un procedimiento reglamentario que obligue a las autoridades a actuar cuando se detecta un caso de violencia, manifestó Muñoz Delgadillo. Que no existe una metodología, un protocolo serio para poder, por lo menos, reeducar a los hombres, a los varones y a las mujeres, para ir mitigando este grave efecto y grave daño a la sociedad, sobre todo al núcleo más importante de la sociedad que es la familia y pues que está creciendo día con día, a no ser por el escándalo que generó un video de un cantante, pues el tema de la violencia contra las mujeres no estaría siendo, por lo menos ahorita, discutido en diferentes ámbitos. Con imágenes de Víctor Murillo, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.